Fuerte, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Anaís, te saludo con mucho gusto desde el quinto piso de las instalaciones de Quiero TV, donde se puede apreciar una bonita vista y bueno, también, respecto a esto, hablaremos de la calidad del aire. La zona de Oblatos cierra la semana número 4 sin que funcione esta estación, según Semadet, porque se encuentra en mantenimiento. En la zona centro de Guadalajara se registran 47 puntos y mecas, en Miravalle 86, en Atemajac 1 punto y meca, en Las Águilas 33 puntos y mecas, en Loma Dorada 58, en Las Pintas 106 y en Santa Fe 110 puntos y mecas. Es en Miravalle donde la calidad del aire es regular y en Las Pintas y Santa Fe donde se registra mala calidad del aire. Entonces, sobre todo en estos puntos, es importante que las personas tomen precauciones, como no realizar actividades al aire libre, además, también, cerrar muy bien puertas y ventanas y proteger, sobre todo, a los grupos sensibles, como son menores de edad, adultos mayores o personas con algún problema pulmonar. Y, por supuesto, no debemos olvidar portar muy bien el cubrebocas. Esto, además de protegernos contra el COVID-19, va a ayudar a que no inhalemos directamente estos contaminantes. Es la información, Anais. Bonito fin de semana. Gracias, mi cari fuerte. Excelente fin de semana también para ti. Ya lo escuchó, Las Pintas y Santa Fe continúan con una muy mala calidad del aire.